¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Estamos recreando una tradición, una tradición joven de la universidad, pero que nosotros supimos capitalizar de la tradición universitaria. La Lectio Brevis, como le dice su origen, la palabra del latín, que muchas universidades con un origen en un rito clerical, daban estas presentaciones académicas cortas, por eso Brevis, inclusive los estudiantes utilizaban esta modalidad en las jornadas previas a los recesos académicos. Nosotros, en cambio, adoptamos esta experiencia, esta tradición, para iniciar nuestros ciclos lectivos. Si bien nosotros hace poco recibimos a nuestros nuevos estudiantes, en un octavo un poco más propedéutico, en este caso se trata de una actividad contundentemente académica, porque lo que queremos hacer es dar un mensaje de conocimiento, del conocimiento a nuestra comunidad, iniciando las actividades del periodo. Lo hicimos ya hace más de 10 años, comenzamos esta experiencia, en 2005, 2006, si mal no recuerdo, con las presentaciones de los que para nosotros son nuestros referentes disciplinares. O'Donnell, Frasch, Urucúa, Calvele, Tedesco, Sarraceno, Malcom, algunos extranjeros, Chimoli, Bitbowen, y en los últimos años Acuña y Soledilia. Maestros para nosotros, en el hecho contundente de dar una clase, en el hecho contundente y sustantivo de dar una clase, de transmitir un conocimiento, de apropiarse y de transmitir la esencia de su actividad, con un sentido que es, para nosotros, como lo decimos e insistimos, un hecho por el cual nosotros intentamos transformar la vida de nuestros estudiantes. En ese acto que intenta hacer de ida y vuelta, además de la transmisión del saber, además de generarle ese capital acumulado, también intentamos transmitirle valores, ética, cultura, una forma de vida a nuestros estudiantes. Hoy le toca el deber y el mérito de dictarnos, impartirnos esta breve lección a la doctora Laura Malosetti, que paradójicamente es la discípula de un gran maestro, que ya nos dio una lectura, que fue el profesor Gastón Burucúa. Y ella supo esforzarse, supo trabajar, supo dedicarse a su construcción académica de la mano de Gastón. Y hoy es nuestra maestra. De esa experiencia tienen que aprender nuestros alumnos, de transformarse tempranamente en discípulos, de adoptar a sus profesores como maestros. Y nosotros, en este acto, lo que queremos es recrear esa experiencia con la atención, con la dedicación a estos maestros en conocimientos que quizás a nosotros nos pasan de costado o no nos interpelan, porque son de algunas disciplinas que nos son ajenas, pero que valoramos el hecho en sí de que un maestro se exponga a brindarnos su saber. Saber que es un saber que hoy día está siendo interpelado por la sociedad. La delegación tradicional que tuvo el sistema universitario en orden a ser el dueño de los procesos estratégicos de generación de conocimiento, de transmisión de ese conocimiento, de un saber aplicado, los medios de comunicación y los grupos hegemónicos de poder están cuestionando ese atributo. Sin embargo, las universidades mantenemos el prestigio porque la sociedad reconoce en ellas un prestigio dado por sus académicos. Ahora eso hay que sostenerlo. De eso hay que hacerse cargo y trabajar todos los días para mantener ese prestigio. Esta universidad forma parte de un sistema universitario, el argentino, con unas cualidades que les digo, doy testimonio en mi corta pero reciente interacción con otras autoridades del sistema universitario, doy testimonio del prestigio que tenemos. Prestigio ganado por el desempeño de nuestros académicos e inclusive de nuestros propios estudiantes y egresados. Ahora ese trabajo hay que sostenerlo diariamente. Hay que trabajar por mantener esa calidad, esa capacidad de reflexión, capacidad crítica, capacidad analítica, capacidad para construir una verdad, capacidad para buscar esa verdad. verdad que goza de un gran valor 100 años después de la reforma del 18, el valor de la libertad, el valor de la autonomía, la libertad kantiana para construir en las cátedras ese saber, pero que está siendo también interpelado por una realidad. Y en el ejercicio de esa autonomía también tenemos que tener la responsabilidad de responder a esa realidad, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, con nuestros egresados. Nosotros en el día a día, en todas nuestras instancias, las de formación, las de investigación, las que llamamos actividades sustantivas, pero también con las actividades de gestión, tenemos que asumir esa responsabilidad de construir una institución que dialoga con esa realidad, que asume ese compromiso. Porque la vocación con la que los maestros hoy, Laura, nos va a impartir esa clase, esa vocación se ejerce con un compromiso, un compromiso que surge de dialogar con otro, estar comprometido con esa realidad, pero a partir de una ideología. La ideología que es propia, que nadie nos impone una idea, pero sí tenemos que defenderla y comprometernos con esa idea, día a día. Y es el mensaje que le queremos dar a nuestros estudiantes. Pertenecer a una institución pública y ser el resultado de una institución pública tiene una carga ideológica ineludible. No pasamos por esta institución sin pena ni gloria. Lo importante es que además de que acumulemos un saber, acumulemos unos valores que nos hagan responsables por ese saber que tenemos y por el cual rendimos cuenta a la sociedad en el ejercicio de nuestra profesión, en el ejercicio de nuestro saber científico, tecnológico. Por eso hoy los invito a que recuperando esos ideales de libertad y de autonomía propuestos por la reforma del 18, en esta corta experiencia, contundente experiencia, de asumir un intercambio con el conocimiento que nos va a plantear Laura, lo hagamos con el compromiso de que ese conocimiento tiene una carga ideológica que tiene que valorar nuestra sociedad. y que esa ideología tiene que ser lo que nos motiva día a día en el trabajo cotidiano a tomar decisiones, a ir adelante y que nuestro ejercicio académico y científico sea honrado con esa idea que tiene atrás, que es construir una institución prestigiosa al servicio de la sociedad. Así que disfrutemos a Laura. Agradecemos las palabras del rector Carlos Greco. Laura Malosetti Costa asumió como decana del Instituto de Artes Mauricio Cabel en febrero de 2018. Desempeña además como profesora y coordinadora del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural y como directora de consulta en la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del Instituto de Altos Estudios Sociales. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes e investigadora principal del CONICET. Escribió varios libros y artículos sobre el arte argentino y latinoamericano entre los que se destacan Los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Cuadros de Viaje y Colibadino. Escucharemos a la doctora Laura Malosetti quien impartirá la Lectio Brevis Ernesto de la Cárcova, Pío Colibadino y la Historia de las Artes en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar quiero agradecer al rector Carlos Greco por invitarme a dictar esta Lectio Brevis para el siglo lectivo 2018. Así que hoy les voy a dar una breve clase de Historia del Arte. El origen de esta disciplina se remonta a la antigüedad. Nació de la competencia de las ciudades griegas entre sí y con los bárbaros. La enumeración de sus más bellas obras, el asombro que causaban en los viajeros, las virtudes de los creadores de esas obras, el misterio del genio. Tuvo una primera formulación sistemática en el siglo XVI cuando Giorgio Vasari elaboró en Florencia el primer esquema cronológico para explicar una línea progresiva respecto del pasado y establecer un canon. Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel ocupaban la cima. Antes de ellos había primitivos y precursores, después epígonos o seguidores. Y así nació una versión simplificada, lineal, de periodos de florecimiento y decadencia. Esto pautó los relatos modernistas del arte en Occidente, todos ellos. A lo largo del siglo XX, desde los distintos abordajes teóricos, los historiadores de arte críticos, desde el visibilismo, la cultivision de Barburg, el materialismo histórico, el feminismo, la sociología, la historia cultural, hemos venido desmantelando esa construcción canónica e introduciendo desafíos y problemas nuevos en la relación entre las artes y la vida de las sociedades, de los individuos, la cultura, la política, la historia. Yo me he dedicado a la historia del arte argentino y latinoamericano en un periodo de apenas 30 o 40 años, entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX. Es un periodo en el que en las ciudades americanas se instaló el gusto y la frecuentación del arte como se hacía en Europa. Pero también es un periodo en el que se construyeron los primeros relatos de nación y las artes tuvieron un lugar allí. Me dediqué sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con un pasado colonial bastante modesto y periférico, con una cultura prehispánica más modesta todavía, en la cual, después de la paz de caseros, se empezó a cultivar el arte de la mano de una nueva cultura burguesa, un nuevo cultivo del ocio, del lujo, pero también los desafíos nuevos respecto de construir lugares de memoria y de identidad en una nación que se empezaba a consolidar. Fue un tiempo en que las artes se discutieron en relación con la política y la economía en términos que hoy nos resultan muy sorprendentes. Hubo quienes sostuvieron su importancia estratégica para la nación y creyeron que su cultivo transformaría decisivamente el futuro del país. Profesionalizar las artes, elevarlas a una esfera competitiva en el escenario internacional, brindarles la categoría de actividad intelectual, en un momento de extraordinario crecimiento poblacional y económico, las transformaría en un antídoto contra los males del excesivo mercantilismo. Las artes transformarían, en sus propias palabras, Cartago, en Atenas. Buenos Aires competiría con Nueva York como renuevo de Europa. Sería el lugar de la cultura del futuro. Algunos hijos de inmigrantes a los que llamé los primeros modernos hicieron todo. Fueron artistas, fundaron una academia, escribieron en los diarios, abrieron salas de exposición y museos, viajaron a Europa cuando ya sabían todo lo que iban a encontrar ahí. Fueron sobre todo viajeros inmóviles. Leían mucho, devoraban las noticias que les llegaban del mundo. Su optimismo crecía con la riqueza que el nuevo orden internacional deparaba al gran puerto. El puerto agroexportador y receptor de millones de inmigrantes. Luego, las primeras historias del arte argentino también se construyeron de un modo simplificado y progresivo. Vanguardia contra academia en una dinámica que sin embargo no respondía a las complejidades reales de aquellos tiempos. Ese periodo de entre siglos en el arte argentino fue considerado oscuro y poco interesante. El patito feo de la historia del arte argentino. El momento de máxima docilidad a los modelos europeos que se adoptaban con inexorable retraso. El gran desafío fue desmontar esas simplificaciones. Procurar entender los distintos espacios y escalas en que las artes transformaron la historia cultural, social y política de la Argentina. Hoy les voy a hablar de dos artistas que tradicionalmente fueron ubicados en esa historia simplificada y progresiva en dos generaciones distintas aun cuando nacieron apenas con tres años de diferencia uno del otro. Ernesto de la Cárcoba fue identificado con la generación del 80 y Pío Colivadino con la generación del centenario. Los dos fueron artistas y educadores y también fueron objeto de dos proyectos colectivos que llevamos adelante a lo largo de varios años en esta universidad. hoy en mi ensayo de desmontaje de aquellas periodizaciones simplificadas voy a presentarlos al revés siguiendo el orden en que fuimos desarrollando esas construcciones colectivas de conocimiento en nuestra universidad y que siguen dando nuevos frutos. Así que hablaremos primero de Pío Colivadino. Era hijo de una familia de trabajadores italianos inmigrantes. Su padre era carpintero. Nació en el barrio de la Concepción en 1869 cerca de la boca del Riachuelo y a los 20 años con el dinero que había ganado pintando saguanes y techos con Luigi Luzzi en la empresa de su padre viajó a estudiar a Roma. En 1907 volvió a Buenos Aires luego de 17 años en Italia y fundó el Grupo Nexus con los pintores Carlos Ripamonte Bernardo de Quirós Fernando Fader Alberto Rossi Justo Lynch y los escultores Dresco y Rogelio Irurtia. La intención del grupo era fundar un nuevo arte nacional que sostenido por la tradición y la técnica europeos lograra encontrar un acento propio característico Conibadino volvió sin embargo como un gringo a su ciudad natal que ya no era la misma una inmensa ola inmigratoria transformaba en esos años a Buenos Aires de un modo vertiginoso más de 6 millones de inmigrantes europeos llegaron en esas décadas de entre siglos al puerto muchos de ellos viajaban precisamente desde Italia los nuevos inmigrantes italianos en esos años fueron mirados con desprecio como los más pobres de los pobres en ese contexto Colibadino fue el más italiano de todos los artistas argentinos que regresaban de sus estadías de formación en Europa la prensa comentó con ironía su aspecto que encontraba poco refinado y sobre todo su acento al hablar el cocoliche italiano varias revistas publicaron caricaturas de su figura resia de su cara redonda que encajaba mal con la idea de artista que se había instalado en la ciudad los modernos de la generación del 80 habían cultivado un refinamiento elegante e identificaban a París como el modelo a seguir en cuestiones de arte aun cuando en su mayoría también eran descendientes de italiano sin embargo Colivadino llegó como un artista ya consumado una garantía para el arte nacional fue nombrado casi inmediatamente director de la Academia Nacional de Bellas Artes cargo que ocupó no sin conflicto durante todo el resto de su vida había sido el primer argentino en la Bienal de Venecia con el díptico Vita Honesta en 1901 que fue comprado luego para el Museo de Arte Moderno de Udine y en 1903 con hora di pranzo la hora del almuerzo una pintura luminosa que desplegaba una escena obrera de asunto social en Roma nuestro pintor había adquirido cierta celebridad en el círculo de la bohemia artística con sus famosas decoraciones teatrales para los bailes de carnaval del círculo artístico internacional esa beta artística vinculada con el teatro la ópera y el carnaval que se había despertado en él desde la infancia en los eventos de la colectividad italiana en Buenos Aires la desplegó a su regreso creó la cátedra de escenografía en la Academia de Bellas Artes hizo escenografía para el Teatro Colón y durante muchos años organizó con sus discípulos las decoraciones del corso de la Avenida de Mayo si bien al comienzo los miembros del grupo Nexus compartieron su interés por la ciudad el puerto y el vértigo de las transformaciones de Buenos Aires la mayoría de ellos se orientaron a la pintura de costumbres y gauchas y de paisajes en esos años había surgido un nacionalismo que invertía los términos de la ecuación civilización barbarie de Sarmiento la Pampa fue pensada como un reservorio de una tradición de la que se iría de la que iría a surgir la tan ansiada identidad nacional mientras que Buenos Aires se volvía una nueva forma de barbarie con las multitudes que llegaban de ultramar trayendo consigo la confusión de lenguas nuevos hábitos y las malas semillas del socialismo y del anarquismo el vértigo de los negocios la especulación financiera por otra parte habían sustituido la vieja aldea por la fealdad y la vulgaridad de la vida urbana moderna sobre todo en aquellas zonas invadidas por el aluvión inmigratorio esa ciudad la nostalgia de la aldea que retrocedía la pujanza del progreso sus bordes las demoliciones incesantes los puentes de hierro las modernas avenidas los edificios industriales las usinas brillando a orillas del riachuelo las barriadas pobres las plazas elegantes todo eso que era Buenos Aires entonces fue el centro de interés casi excluyente en la obra de Pío Colivadino él fue sin lugar a dudas el primer paisajista moderno que tuvo la ciudad se pensaba a sí mismo como iniciador de una modernidad que abandonaría los grandes asuntos melodramáticos a la europea para descubrir el espíritu nacional en cosas simples e inanimadas en los artículos periodísticos que comentaron la primera exposición del Nexus el artista más elogiado fue Colivadino las distintas descripciones de sus obras muestran que lo suyo era un verdadero desembarco poniendo en juego las distintas facetas de su estancia europea se mostraron sus grandes cuadros exhibidos en Venecia aguas fuertes afiches dibujos óleos de pequeño formato bocetos pero el cuadro que más interés despertó fue el farol el que vieron al comienzo que era un paisaje típicamente porteño en los años de la electrificación el cronista del diario La Nación lo elogiaba sobre todo por la sencillez del motivo Colivadino pintó muchos faroles a lo largo de su carrera y muchas calles suburbanas y muchas esquinas de barrio iluminadas por faroles a gas esto llevó a que se pretendiera caracterizarlo como el pintor nostálgico de la ciudad que se perdía el pintor de los faroles sin embargo sus puentes y usinas escenas de puerto edificios en construcción no podrían de ningún modo pensarse como nostálgicos o evocadores del pasado todo lo contrario aún así un elemento que caracteriza la totalidad de los paisajes urbanos de Colivadino es la luz pintó escenas urbanas nocturnas la luz del amanecer el ocaso escenas iluminadas por el sol ardiente del mediodía pero además pintó las primeras usinas edificios imponentes que representaron real y simbólicamente la electricidad la electrificación de la ciudad moderna Buenos Aires fue convocada por este artista en el cruce del tiempo y el espacio produciendo imágenes celebratorias de su crecimiento que a la vez poetizaron la nostalgia de la aldea que se perdía al ritmo de la dinámica del progreso él dio forma a una estética del cambio de la transformación en proceso demoliciones andamios obras en construcción prevalecen en su iconografía el contraste entre lo viejo y lo nuevo entre la aldea que iba desapareciendo y la ciudad moderna que se levantaba de las ruinas de aquella en esos cuadros era frecuente encontrar el humo de trenes las chimeneas de las fábricas las usinas levantándose en el cielo urbano el perfil de nuevos edificios altos y las construcciones industriales la belleza geométrica de los silos tanques y usinas el perfil poderoso de las grúas los elevadores del puerto la presencia espectacular de los puentes de hierro en el riachuelo y las multitudes hormigueando en el puerto entre los trenes y los barcos la llegada de los inmigrantes el trabajo de los estibadores el ocio los automóviles modernos estacionados frente a iglesias antiguas una ciudad que iba tomando un perfil nuevo fue registrada paso a paso por un artista que sin dejar de mostrar cierta nostalgia celebraba una belleza moderna de edificios y máquinas en esos cuadros de Colivadino es posible percibir la seducción de las líneas rectas y los perfiles netos cosa curiosa en un hombre que había dado sus primeros pasos como decorador de edificios pintando rosas en tonos pastel en la yesería de antiguas casas porteñas cuando empecé a trabajar sobre su obra conocí el museo Pío Colivadino una casa humilde en Banfield que había pertenecido a su sobrino y heredero y cuya viuda había donado a la Universidad de Lomas de Zamora a cambio de su manutención ni cuidado la Universidad de Lomas de Zamora no la había cuidado mucho la casa se llovía y tanto el archivo como el fondo de taller del artista con más de 100 obras se encontraba en un estado de conservación más que precario allí entraron entonces en acción José Emilio Burcuá y Néstor Barrio decano del Instituto Tarea ambos acababan de ganar para la UNSAM el concurso internacional que había abierto antorchas para la adjudicación del taller Tarea mediante un convenio con la Universidad de Lomas todos los materiales del Museo Colivadino fueron a Tarea donde permanecieron por más de 10 años Nora Altrudy y su equipo restauraron los papeles organizaron clasificaron y digitalizaron el archivo que hoy está abierto a la consulta de estudiantes e investigadores otro equipo dirigido por Néstor Barrio y Damacia Gallegos estudió y restauró las obras de pintura el equipo científico liderado por Fernando Marte caracterizó soportes ligantes pigmentos junto a ellos los historiadores de arte llevamos adelante una investigación que culminó en una gran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2013 Colivadino Buenos Aires en construcción cuyo catálogo está en línea en el sitio del museo del museo el proyecto fue apoyado por el Conicet la agencia de promoción científica y fundamentalmente por Lonsam finalmente obras y archivos volvieron a la Universidad de Lomas de Zamora y este museo colivadino acaba de reabrir sus puertas para alivio y alegría de los vecinos que habían encabezado una protesta porque creían que el museo había cerrado y las obras estaban robadas varias tesis de doctorado y maestría han llevado a este proyecto mucho más allá de sus primeros alcances la de Catalina Fara la de María Filipe Larisa Mantovani en el IDAES la de Giulia Murache de la Universidad de Calabria la de Laurenz Dainens en la Universidad de Lovaina en Bélgica la reciente y hermosa tesis de Mariana Buscaglia en el posgrado de tarea entre otras y aquí tenemos una foto de parte del equipo que trabajó en el montaje de esa muestra a su llegada a Roma Colivadino había compartido un tiempo con Ernesto de la Cárcova ocupó el taller que Cárcova dejaba para regresar a Buenos Aires en 1893 con su obra emblemática sin pan y sin trabajo sin terminar Cárcova dejó de regalo a Colivadino uno de los bocetos de su cuadro que venía pensando y reelaborando para hacer su regreso triunfal a Buenos Aires en el Ateneo de 1894 sin pan y sin trabajo tuvo una recepción extraordinaria en la prensa y significó la temprana consagración del artista que por entonces tenía solo 28 años ese cuadro es un símbolo de la protesta social en la Argentina desde entonces Ernesto de la Cárcova era en palabras de Rubén Darío un dandy socialista nació en una familia acomodada y tradicional de hijos de algo oriundos de Santander de la Cárcova había sido a su regreso de Europa también uno de los primeros miembros del partido socialista de la agrupación que había nucleado a los socialistas argentinos cuando expuso sin pan y sin trabajo el diario La Vanguardia que pertenecía a este grupo elogió como todo el mundo el cuadro pero criticó al pintor cuyo compromiso con los ideales socialistas ponían en duda a partir de los debates estético-políticos que se llevaban adelante entonces no había que pintar cuadros de miseria para que se conmovieran los ricos burgueses sino que había que hacer arte para el pueblo tal vez por esa razón Cárcova no pintó más cuadros obreros para el salón sino que dedicó el resto de su vida a la promoción y formación de artistas y actividades artísticas que contribuyeron a educar al pueblo hizo concursos de fachadas con prosculturas para las plazas y para mejorar sus condiciones de vida dirigió escuelas de artes y oficios vinculados con artes mayores y menores promovió leyes fue edil concejal hizo ordenanzas políticas públicas para mejorar el espacio urbano patronato de becarios en Europa etc. la producción artística de Cárcova desde entonces no fue muy vasta en la exposición póstuma organizada por la asociación amigos del arte poco después de su muerte en 1928 su viuda reunió apenas 35 cuadros 10 medallas y algunos dibujos después de un comienzo brillante su trayectoria como artista se había visto entreverada en una intensísima actividad docente institucional política en este sentido él fue un miembro conspicuo de aquella generación de artistas e intelectuales que en las últimas décadas del 19 y las primeras del 20 se volcaron de lleno a la concreción de ideales filosófico políticos en los que el arte ocupaba un lugar crucial hubo más tarde sin embargo un antagonismo entre estos dos pintores respecto del carácter de la educación artística un tema que nos interesa particularmente en el instituto de artes de la UNSAM Ernesto de la Cárcova dirigió junto con Eduardo Sibori la Academia de Bellas Artes cuya nacionalización habían logrado en 1905 hasta el regreso de Colivadino y sus colegas en 1908 como han mostrado dos jóvenes doctorandas Larisa Mantovani y Julia Murache que también trabajan con nosotros en elidades y en tarea la reforma de Colivadino se propuso una orientación hacia las artes decorativas industriales pensando en la inclusión de un creciente número de jóvenes que gracias a la coyuntura de la guerra propiciaba la sustitución de importaciones y podía aplicar su creatividad a la industria enseñar en las fábricas el amor a lo bello titularon ellas su artículo en el que analizan aquella nueva orientación de los estudios artísticos en la academia bajo la dirección de Colivadino los estudios se organizaban en tres tramos cursos elementales preparatorios superiores y se dividían en una sección de bellas artes y otra de artes decorativos en uno de los apuntes relativos a la academia que está en su archivo Colivadino reflexionaba cito los profesores entre ellos Carco e Sibori no eran muy partidarios de que la enseñanza tuviera un carácter práctico ellos nacieron y crecieron con todas las comodidades no tuvieron que ganarse la vida pudieron estudiar y dedicarse al gran arte y claro está que ellos pensaron que yo quería rebajar el nivel de la enseñanza en la academia encarándola desde el principio en forma práctica y útil dirigida por Colivadino desde 1910 la academia se transformó en ese sentido se crearon orientaciones de ornamentación decorativa después talleres de agua fuerte en el once después escenografía litografía entonces ¿qué pasó? no había más lugar para aquel idealismo socialista para aquella aristocracia del espíritu en el que creía Cárcoba desde su renuncia a la dirección a la academia en 1908 Cárcoba se fue a París como patrono de becarios en Europa después de la primera guerra tras haber protegido a los jóvenes estudiantes y fue condecorado con la legión de honor porque creó un hospital de sangre Cárcoba volvió a Buenos Aires y volvió a proponer una escuela de arte libre aristocrática para pocos esta vez rigurosamente seleccionados para que pudieran crear en absoluta libertad y gozando los beneficios de una educación gratuita de alta calidad sin horarios sin obligaciones sin calificaciones para que pudieran crear en absoluta libertad y gozando los beneficios de la educación pública así fue diseñada la Escuela Superior de Bellas Artes que creó y dirigió durante los cuatro últimos años de su vida y que poco después de su muerte a iniciativa de sus exalumnos lleva su nombre en 1923 Cárcoba había obtenido del Ministerio de Agricultura la cesión de una caballeriza del lazareto cuarentenario de animales en el balneario municipal para instalar en aquel lugar extraño e inhóspito su Escuela Superior de Bellas Artes los primeros estudiantes lo llamaron el paraíso y recordaron los largos viajes en carreta para llegar ahí y su ocupación principal en los primeros tiempos que era sacar bosta con palas de los galpones que serían sus aulas tengo acá una cita que describe ese lugar pero aquella institución se puede considerar la obra más acabada de Ernesto de la Cárcoba allí no solo construyó nuestro artista los planos de reforma de los galpones y los planes de estudio de aquella botega que tenía un examen de ingreso riguroso y era absolutamente libre sino que también aportó sus muebles sus lámparas sus mayólicas azulejos y otros objetos de su propiedad que había traído a su regreso de Europa en medio de una intensa polémica en 2005 se cerró aquella escuela superior de Bellas Artes tras la creación del Instituto Nacional Universitario de Arte el IUNA hoy es el museo de calcos y escultura comparada a Ernesto de la Cárcoba ubicada como siempre en la costanera sur de Buenos Aires que vale la pena visitar sin pan y sin trabajo la gran pintura de Cárcoba fue finalmente su obra más duradera sujeto de innumerables citas y reapropiaciones a lo largo del tiempo desde Antonio Berni a Carlos Alonso entre otros Alonso en el 68 en el ambiente convulsionado de la fabulosa crisis de 2001 comenzó a verse en la calle obras de colectivos de artistas solidarios con los hombres y mujeres que nuevamente se quedaban sin pan y sin trabajo en la Argentina muchas de ellas recuperaron recordaron reactualizaron la potencia simbólica de aquella vieja pintura en 2016 y en medio de una nueva crisis laboral con un grupo de colegas Carolina Vanegas Carrasco María Isabel Valdazarre Georgina Gluzman Verónica Tell Rosario Espina Dolores Canuto entre otros formulamos una propuesta que quiero comentar aquí finalmente una propuesta compleja que fue decididamente apoyada por Andrés Duprat director del Museo Nacional de Bellas Artes Rubén Beder el director del Museo de Cárcoc Ernesto de la Cárcoc y Carlos Ruta entonces director de la Universidad Nacional de San Martín así como los decanos de Tarea y Deidades Néstor Barrio y Alex Roig el pretexto fue la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Ernesto de la Cárcoc esas son algunas de las cosas que surgieron en 2016 el contexto fue la crisis la crisis de que entre 2015 y 2016 había despedido una gran cantidad de empleados del Estado y en particular empleados de museos bibliotecas e instituciones culturales el evento tuvo una dimensión académica y a la vez una intención polémica nos propusimos poner en escena la faz política del artista y su obra tanto como la de algunos desarrollos contemporáneos de la historia del arte argentino y su interacción con otras ciencias sociales tres equipos de investigadores educadores artistas trabajamos en ella poniendo en evidencia la productividad del trabajo con los archivos históricos para proponer una intervención significativa en la historia del arte en el presente las tres exposiciones realizadas en 2016 pusieron en escena no solo la obra del artista y sus reapropiaciones a lo largo del tiempo su labor en la construcción de instituciones educativas y el destino de ellas sino también las tensiones actuales en todos esos ámbitos así que uno la del museo de bellas artes allí dedicamos una sala a la reconstrucción de aquella exposición de 1928 con todas las obras que pudimos reunir de aquellas 35 que había reunido la viuda la intención inicial de reconstruir como un facsímil aquella habíamos logrado ubicar todas las obras fracasó sin embargo lamentablemente porque algunos grandes coleccionistas por razones de evasión impositiva se negaron a prestar sus obras al museo nacional las grandes colecciones de arte en la Argentina que alguna vez tuvieron vocación pública y que son la base de los museos hoy niegan sus obras al museo no son todos pero hay algunos los artistas del grupo de arte callejero realizaron una sutil pero efectiva performance aludiendo a esto en la inauguración del museo allí ven ustedes la sala facsimilar y una segunda sala dedicada a sin pan y sin trabajo la pintura se exhibió junto a un boceto preparatorio conservado por la familia y los estudios técnicos que se hicieron sobre ella por primera vez las radiografías revelaron un arduo proceso creativo con muchas idas y vueltas en la construcción de los personajes y la escena sobre la tela misma lo cual fue una revelación importante fueron realizados con el equipo de rayos X del museo por Néstor Barrio y la jefa del restauro del museo Mercedes de las Carreras allí se percibe como el artista restó detalles anecdóticos a la pintura los rasgos los gestos de los personajes modificó la perspectiva y la escena para lograr la intensidad dramática buscada en esas salas se exhibieron también algunas de las muchas publicaciones manifestaciones artísticas y reapropiaciones de la pintura obras de Gak de Tomás Espina de Jorge Pérez entre otros fueron exhibidas además de algunas pantallas con muchas obras muchas obras que se produjeron para la web como memes que circulaban en Facebook y en Instagram recopilados por Carolina Vanegas que resultaba imposible exponer en su totalidad en la escena también se exhibió un registro de obras publicadas por niños y jóvenes del barrio La Carcova que comentaré un poquito más adelante la segunda exposición vinculada con aquella recuperó la memoria del origen y primeros años de la Escuela Superior de Bellas Artes en las caballerizas de la Costanera Sur Algunos de los muebles y lámparas y objetos de la propiedad de Carcova fueron restaurados para la exposición por Sergio Medrán y Jorge Troisdiño para el Instituto Tarea junto a funcionarios de la institución La exposición estuvo curada por María Isabel Valdazarre con la colaboración de Georgina y Luzman trabajaron en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores el archivo de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Academia para reconstruir y analizar la historia de su fundación y los primeros años de esa institución el rol de Carcova en todo ese proceso se exhibieron trabajos de los primeros alumnos y gracias al restauro del mobiliario y los aparatos de iluminación algo de aquel aspecto de la primera escuela la tercera en los bordes que le han crecido a Buenos Aires a lo largo del siglo XX con sus vertederos de basura sus barrios de inmigrantes sus loteos nuevos sus fábricas abandonadas hay en el área vecina a la cuenca del río Reconquista en el municipio de San Martín una de las barriadas o villas miseria más vulnerables del conurbano que se llama La Carcova la llamada área Reconquista del municipio de San Martín que se extiende entre la avenida Márquez y la autopista del Buen Aire comprende 11 barrios en algunas partes interrumpidos por canales de desagüe del Reconquista del otro lado de la autopista se emplaza el relleno sanitario más grande del país el complejo ambiental norte 3 del Seamse que recibe aproximadamente 17 toneladas de basura diarios provenientes de los 34 municipios del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires por esta razón San Martín es el municipio que más concentración de recicladores de basura tiene los vecinos y vecinas dependen de la recolección informal de basuras y están sometidos a condiciones sanitarias y de contaminación crítica son numerosa fuente de numerosas situaciones de conflicto y violencia en el barrio La Carcova donde viven más de 12.000 personas la mayoría de las familias viven de la recuperación de mercadería y materiales en el basural los diversos contextos políticos fueron excluyendo cada vez más a estas miles de familias de escasos recursos la Universidad de San Martín tiene allí una presencia activa trabajando en la inclusión de sus niños y jóvenes en el sistema educativo ha instalado en la zona una escuela técnica de la universidad y colabora desde sus comienzos con una biblioteca popular y otros establecimientos primarios y secundarios aportando proyectos talleres docentes como el proyecto de la facultad de humanidades en la escuela 47 La biblioteca popular de la Carcova es una organización social y comunitaria que nació en 2012 de la formación política y académica de varios estudiantes de la UNSAM se trata de un colectivo crítico que a través de la expresión artística ha podido hacer de la formación y el trabajo una bandera de lucha La Carcova se llama así porque la calle que atraviesa tiene el nombre de Ernesto de la Carcova esa vía desemboca como ironía del destino en una fábrica abandonada no son muchos los vecinos del barrio cuyo nombre se pronuncia diferente sin acento que recuerden o sepan la razón de ese nombre y la historia de su barrio como parte del proyecto de esta exposición trabajamos desde la UNSAM con los directores profesores de artes plásticas y otros profesionales que colaboran en las escuelas del barrio para vincular a los alumnos de esas instituciones con el nombre y la historia de su barrio y trabajar a partir de sin pan y sin trabajo en temas como la injusticia y la exclusión social comenzamos con la donación de libros y catálogos a sus bibliotecas hicimos charlas en las instituciones visitas guiadas al Museo Nacional de Bellas Artes al Museo de Calcos Ernesto de la Cárcoba para ello contamos con la colaboración de los colegas del área educativa de los museos y de la UNSAM que aportó la logística y organizó los viajes en muchos casos en la mayoría de los casos era el primer viaje a la capital de esos niños y jóvenes a partir de estas actividades ellos trabajaron con sus maestros en una reflexión que resultó en una jornada de arte y una exposición en el edificio de ciencias sociales de la UNSAM en la que alumnos de estas instituciones educativas estamparon remeras realizaron un evento musical una obra de teatro y exhibieron dibujos collage cortos cinematográficos y realizaron una obra mural que todavía puede verse en la entrada del edificio de sociales la presencia en la exposición del museo de bellas artes de algunas fotos y registros de sus experiencias pretendió también tender puentes de comunicación equidistantes equivalentes entre realidades hoy muy distantes y sobre todo poner en escena la vigencia de los ideales de un artista que proveniente de los estratos más privilegiados trabajó toda su vida de un modo sincero y comprometido por una sociedad más justa hoy el proyecto continúa la UNSAM obtuvo un subsidio otorgado por el ministerio de promoción social para el voluntariado universitario gracias a la cual la biblioteca popular de la Cáucova pudo adquirir mesas bancos materiales artísticos para su actividad educativa está en marcha un proyecto de reconocimiento institucional de la UNSAM para continuar con viajes de niños y jóvenes a diferentes museos a lo largo del tiempo que esto lo dirigen Silvia Dolinco y María Isabel Valdazar y por otra parte se han presentado proyectos de investigación y catálogo del archivo de la biblioteca fundacional de la Escuela de Bellas Artes para continuar la tarea iniciada en 2016 recapitulando entonces más allá o más acá de cuestiones estilísticas o cronológicas el trabajo sobre la obra de aquellos maestros de entre siglos viene siendo en nuestra universidad un instrumento transformador para la conservación del patrimonio para la inclusión social la creatividad y la resignificación del pasado con miras al futuro de los jóvenes que han participado y siguen participando en estos proyectos colectivos muchas gracias aplausos